Hola, soy Roberto Luna, cocinero, y me gustaría invitarles a un trayecto por un paisaje lleno de sabores, aromas y regustos. Y todo ello adobado por el paisaje de su propio entorno, evocador intenso y mediterráneo. Peñíscola es, como les diría yo, como la yema del huevo de la costa levantina. O como dicen todas las guías, uno de los enclaves turísticos más sugerentes y atractivos de España. Pero, ¿saben cuál es el encanto principal de esta ciudad? Su gastronomía. Me van a perdonar la expresión, pero aquí se come como Dios, como en ninguna otra parte. Pero lo mío es la cocina y sus misterios. Aunque con una materia prima como esta, pocos trucos hay que echar en los fogones. La verdadera magia se produce cada tarde, en nuestra lonja. Hola, Roberto. ¿Qué tal, Joan? Muy bien. ¿A la lonja? Sí, a ver qué encontramos hoy. Venga. Venga, hasta luego. Este es el trayecto que cada día recorro para llegar a la lonja. Y siempre, siempre me resulta sorprendente. Porque callejear por Peñíscola es descubrirla de nuevo a cada paso. Tras cada esquina del casco antiguo nos aguarda un rincón cargado de sabor y color mediterráneo. Como este, que es uno de los más pintorescos y fotografiados. Si se acercan a conocer Peñíscola, no podrán resistir la tentación de disparar su cámara. La lonja de Peñíscola es el templo de los productos frescos del mar. Algo así como una catedral dedicada al pescado de nuestra costa. A la dorada, al lenguado y al langostino. Al rape, al pulpo y al rodaballo. Si se fijan, a eso suena la lonja. A catedral. O al menos así me lo parece. Será porque para los amantes del pescado y su cocina, este recinto tiene algo de sagrado. Y pensar que hace un momento casi boqueaba. Pero bueno, no nos pongamos sentimentales y démosle gusto al paladar. Pongámonos manos a la obra. Hoy vamos a preparar un año y pebre de rape. Os presento a mi amigo Javier. ¿Qué tal Javier? Hola, ¿cómo va? Muy bien. La cocina de Peñíscola tiene mucho de tradición marinera. Dicen que para hacer un buen plato de pescado hay que contar con un género fresco y sabroso. Unas gotas de cariño y unas cucharadas de conocimiento. Y sobre todo eso hay que añadir el esfuerzo diario de los hombres de la mar. Bueno, ¿qué hemos cogido hoy? Hoy hemos cogido sepias, hemos cogido cuatro sargos, pulpos, pesquera de aquí de la costa. Pero hoy está picado el mar, ¿no? Sí, sí, hoy está un poco picado y hace mucho frío y el pescado también lo lo siente. Y fluye, si hace un... Hombre, claro, es que hay un fluido a las personas. Me gusta, cuando va a ver frío también le ha a ser gerbó, ¿eh? Ya no lo tengo, ya. ¿Eh? ¿Eh? ¡Gracias! Pescado de peñíscola Toda una garantía de calidad, sabor y frescura La variedad de cocina marinera de peñíscola se resume en esos tres conceptos Bueno, ahora ya vamos a empezar a hacer la picadita ¿Y qué ponemos en la picadita, Javi? Ahí pondremos unos ajitos Primero picaremos los ajitos para que no nos salten Un poco de sal Un poquito de sal Bueno, ahora pondremos unos granitos de pimienta, ¿no? Claro que sí, Roberto ¿Así te parece bien? El pan es para darle la consistencia Para que quede, sí, que quede melosito y que... Cada cocinero aporta su toque personal a los platos Yo os voy a desvelar uno de mis secretos A mí me gusta utilizar alguna de las plantas que hay en el parque natural de la Sierra de Irta Y disfruto recogiéndolas yo mismo El parque natural de la Sierra de Irta es uno de los pocos espacios vírgenes de la costa mediterránea La sierra se extiende paralela al mar Donde finalizan suaves estribaciones que forman preciosas calas y acantilados El paisaje de la Sierra de Irta integra todos los elementos característicos de la baja montaña mediterránea Y resulta ideal para disfrutar del contacto directo con la naturaleza Las rutas senderistas que la cruzan impitan a recorrerla a pie o en bicicleta La cocina marinera de Peñiscola incorpora algunos ingredientes pirotécnicos A ver, no quiero decir con eso que echemos pólvora a la salsa Es una metáfora Me refiero a que, como buenos valencianos, a los cocineros peñiscolanos nos gustan los sabores intensos Mezclados con sabores más sutiles Pero no podemos olvidar que esta obra de arte que es la cocina marinera de Peñiscola Empieza siempre en el mar Bueno, ¿cómo ha ido el día? Pues bien, hemos ido, hemos vuelto bien Sí, ¿no? Sí Pero bueno, se nota, ¿no? Cuando hace un frío así, para el pescado A veces, según época, la luna, aquí cuide todo un poco Pero es calma, pues puedes trabajar mejor Sí Me hubiera estado picado un poco, ¿no? ¿No? ¿Era calma? Sí, al final, sí Sí, al final, sí De la mar al plato. El escaso espacio de tiempo que media entre la captura del pescado y su elaboración en la sartén es una de las claves de la cocina marinera de Peñíscola. No sé, siempre he pensado que la lonja de Peñíscola es como el olimpo de los pescados. Un paseo por el recinto nos descubre lo mejor del mar, como este rapo que estamos preparando, que lleva camino de convertirse en un mito, como los griegos. Sí que huele bien, sí. Pero la cocina marinera de Peñíscola no es solo una cuestión de sabores y aromas. Estos platos transpiran todos los colores que envuelven nuestro paisaje y a nuestras gentes. Comer pescado y marisco en Peñíscola es no solo un placer, sino una experiencia cultural irrepetible. Esto está perfecto, ¿eh, Javi? Pues vamos a aplanar. Muy bien. Espectacular, ¿eh? Yo me voy a la mesa a ver si lo probamos. Bueno, Roberto, que te aproveche. Muchas gracias, Javi. Les invito a esta mesa a que compartan conmigo el placer de la cocina marinera de Peñíscola y a que visiten esta ciudad y se dejen seducir por todo lo que ella les puede ofrecer. Y les voy a dar un consejo. Pero, después de regalarse un buen plato de pescado, fijen sus ojos en la playa y un poco más allá, en ese lugar donde el horizonte se funde con el mar. Relájense, déjense invadir por la luz y recuperen ese sabor que todavía juguetea en el paladar. Yo lo voy a hacer en un momento, en cuanto termine. Gracias, Javi. Gracias, Javi.